Un emocionante viaje por descubrir. Y la pasión de un voluntariado. Es la pasión de mi vida trabajar en estos países. Siempre dice, ¡gracias a mí! Ella sigue la luz muy bien. Y está listo para ir a casa. No puede ir ahora. ¡Vamos! Es increíble que Naves de Esperanza, en medio de la selva, haya construido esto para que todos los chavales puedan llegar aquí al colegio y tener una educación. Así como hacen más o menos las casas en los poblados, hacen una estructura toda de madera. Este es el río donde el pueblo siempre ha cogido el agua, pero el grave problema de esto es que el agua trae muchas enfermedades, no es agua potable. Querían llevar salud y esperanza a los más necesitados. Una historia de pruebas y triunfos. Es como una nueva nación para ellos. Es increíble. Un país. Liberia. Una ciudad que hace 20 años era una ciudad próspera, lleva 14 años con una lucha intensa. Que ha dejado más de 250.000 muertos y sobre un millón de desplazados. Miles de desplazados, huy, 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 yeah. No, busca de una mujer, brinda mejor. La llave, el mayor buque de ayuda humanitaria del mundo. Y estamos aquí para ayudar a esta gente y es un sentimiento increíble que es difícil de describir, que te va a cambiar en el corazón. Gracias por ver el video.